Y han luchado muchísimo para que nada en el mundo los separe. Nada. Porque los errores se pagan caro. Y a veces luchar no es suficiente. ¿Y en el resumen no te gustó entonces? Ni un poquito. ¿Cuánto te demora a escribir esta basura? Y no sé, el amor se terminó. Y ahora, ¿qué hacemos tú y yo? Si yo te amo, no tienes nada que decir. Y ahora me cuesta creer que no te tengo. Si yo te amo, no tienes nada que decir. Y ahora me cuesta creer que ya no está. Y ahora, ¿qué hacemos tú y yo? Se apagan las llamas de nuestros corazones. Si yo te amo, no tienes nada que decir. Mamá, si se trata de otro de tus delirios, voy a tener que llamar al doctor para que te examine. No, no, hija. No es ningún delirio. Lo has tomado demasiado. Es verdad, pero solo para darme fuerzas. Tú sabes que el macerado de Coco ayuda un poco. Ya, mamita. Mejor descansa. Descansa. Y cuando te despejes, ¿de dónde sabes? ¿Por qué crees que odiaba tanto a esa mujer? ¿Por qué crees que casi me desmayo cuando vino a traer mi libreta electoral? La que había olvidado en esa mugrosa fonda donde trabaja. Ella nunca debió entrar a esta casa. ¡Nunca! Y por un descuido mío, hice que ustedes se conocieran. Malena, Fanny es tu hermana perdida. La hija legítima de Elvira. La esposa de tu padre. Pero ella no lo sabe. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Se nos hace tarde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos! ¡Ay, sí! Mira cómo se le hace la patita, ¿eh? ¡No, las patitas! ¡Ay, es que nos acercaron los picarones! No, es que tendría que arreglar unos adornos en la sala. Bueno, ya son los últimos arreglos que harán, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar juntos y no vamos a seguir trabajando acá. ¡Ay, ya! El señor me va a comprar un castillo sí gigante cuando nos casemos. ¡Ay, te voy a agarrar en cada rincón! ¿Puede ser o no? ¡Ali! ¡Ali! ¿Sabes dónde están mis medias rojas? ¿Usted hace? ¿Medias rojas usas? Sí, son mis favoritas. Ah, no lo dudo. ¿Y por qué no las buscas tú mismo? Porque Fanny sabe dónde están. ¡Ya, shh, Katie! ¿No has buscado bien en tu cajón? Sí, como 20 veces, Fanny. ¿Dónde están? Ay, este chiquito nunca sabe buscar nada. Todavía no te vienen los graves. ¡Vamos, vamos, Julito, vamos! Yo los busco. ¡Ven! ¡Oh, su madre! Bueno, ya pronto acabará esto. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿Esa mujer puede adueñarse de todo lo que te pertenece? A ver. ¿He tenido todo este tiempo trabajando como empleada doméstica en mi casa a mi hermana? Chiquita, ¿por qué crees que le hacía la vida imposible para alejarla de esta casa? Voy a hablar en este instante con ella. No, ¿para qué? ¿Para qué? Fanny no necesita saber nada. Ella está bien como está. ¿De qué le serviría conocer su verdadero origen? Explícame. Solo vas a conseguir que se adueñe de todo lo que te pertenece. Eso es lo último que me importa en este momento, mamá. ¿Desde cuándo lo sabes? Y no te voy a aguantar una mentira más. ¿Me entiendes? Hola. Elisa me dijo que Paola le contó cuando Marlene escuchó a que Inés le decía a Carmen que tú habías llamado a Gloria para decirle que yo iba a hacer sufrir a Pedro. Bueno, sí, yo hablé con Gloria. ¿Pero qué? ¿Te molesta que esté con Pedro? Mira, no tomes esto mal, pero Pedro es mi mejor amigo y no quiero que nadie le haga daño. ¿Y por qué yo le haría daño? No entiendo. Toti, hace unos meses se usaba Lalo. ¿Y? Y que no tienes claro qué sientes si estás con Pedro por estar. ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso me arrojas acá? ¿Acaso me arrojas acá? ¿Acaso me arrojas acá? ¿Acaso me arrojas acá? Elvira desapareció con la niña al día siguiente de dar a luz. Tu padre la buscó por años. Las buscó a las dos. Pero parecía que la tierra se hubiera tragado tanto a la madre como a la hija. Elvira estaba loca. Y podía pasar cualquier cosa, hijita. Hasta que hace unos diez años recibió una llamada. Se emocionó mucho, pero no me comentó nada. Dijo que iba a dar una vuelta y yo lo seguí.